Los vení a invitar para la reunión del foro que es el miércoles 18, 21 horas. Por única vez se va a realizar en el Zoom de la terminal, que es el lugar donde va a trabajar el foro a partir de las 1 de la tarde. Vamos a poner un día a la semana para que nos van a encontrar ahí, la gente que quiera ir afuera de la reunión. Está muy interesante eso, para poder encontrarlos va a haber un día que seguramente se va a poner en el... Pero sí, se va a poner. Y queremos que le pido a la gente que asista, que lleve sus problemáticas, que van a estar presentes las autoridades de las dependencias policiales y que mejor cercanía que esa no va a tener para plantear sus problemas. Y el foro, bueno, está funcionando bien. Sí, estamos trabajando muy bien, nos tratan muy bien del Ejecutivo, Ricardo Cejas está a disposición siempre. Estamos trabajando coordinadamente. Es muy bueno esto. Y aparte del foro, sin la voluntad del Ejecutivo, no tiene poder de ejecución, de terminar nada. Así que contar con su buena voluntad es muy bueno. Perfecto. Bueno, ¿ustedes están en conocimiento de estos últimos hechos que fueron esclarecidos? ¿Qué piensan al respecto? Mira, yo te digo que dentro de lo que es la realidad bonaerense, Salto es una ciudad segura dentro de todo. y siempre pasan cosas como porque nadie está exento de nada. Y yo confío en la gente que está trabajando, con los recursos que está trabajando. Seguro. Yo creo que todo se puede mejorar, que se necesita el compromiso de la fuerza, el compromiso de los ciudadanos, y muchas campañas de prevención para llegar a la gente. En eso también estamos trabajando desde el foro y se está trabajando con los concejales también. Hay proyectos que serían muy necesarios que salgan. Bueno, no nos digas más. ¿Lo más importante es que los vecinos se asistan este miércoles? Sí, a las 21 horas, miércoles 18, 21 horas, en el Zoom de la terminal por única vez. El mes que viene volvemos al Salón Blanco. Es una sola vez al mes y que la gente, bueno, una hora de su vida para tratar algo tan importante. Tratamos de ser rigurosos en eso, que no se extienda demasiado porque se pierde. Primero el objetivo de la reunión y después el interés de la gente. Así que es una hora, una hora y cuarto, no es más que eso. Y es una vez al mes. No es tanto. Por supuesto. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vos.